Una de las tareas primordiales del Instituto Cultural de León es ofrecer una infraestructura de calidad que permita disponer de espacios adecuados para que todos los leoneses disfruten de la oferta cultural que la institución les ofrece. Desde la anterior administración, el Instituto Cultural de León se ha dado a la tarea de realizar un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento y actualización de todos los espacios culturales y bienes que conforman su patrimonio edificado para ponerlo a disposición de todos los leoneses. En este ambicioso proyecto de renovación de la infraestructura, solamente en la obra pública, el Instituto Cultural de León lleva invertidos poco más de 39 millones de pesos en los últimos cinco años. Toda la inversión en estas obras ha sido posible gracias a recursos provenientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes gestionados desde la presidencia del Consejo Directivo del Instituto a cargo de Alfonso Barajas. Estas son las obras, inversiones y proyectos realizados del 2009 al 2014 por el Instituto Cultural de León. La rehabilitación de la ex cárcel municipal, futura sede del Museo de las Identidades Leonesas, espacio concebido para retomar los conceptos de identidad y pertenencia de la ciudad. Para este proyecto se cuenta con 17.4 millones de pesos, de los cuales son destinados 7.2 millones de pesos para adecuaciones, obras y proyectos y 10.2 millones de pesos para equipamiento. La Casa Luis Long, un inmueble que fue construido a mediados del siglo XIX, pero en él se preservan muros del siglo XVII y XVIII. Ahora acogerá a la Escuela de Música. Tiene un presupuesto para adecuaciones, obra y proyectos en una primera etapa de 4.4 millones de pesos. La inversión de la segunda etapa fue de 3.3 millones de pesos y al Museo de la Torre Luis Long tiene una inversión de 3.1 millones de pesos. Para el equipamiento se cuenta con 3.3 millones de pesos. La labor del Instituto Cultural de León abarca también la educación en las artes, por ello era importante remodelar la fachada de la Casa de la Cultura Diego Rivera, con una inversión de 750.000 pesos. La accesibilidad universal del Teatro Manuel Doblado facilitará el ingreso a personas con necesidades especiales y lo hará más seguro y confortable para grupos escolares y público en general. La gestión para la adquisición del terreno, la remodelación de estacionamiento, salida de emergencia y elevador tuvo un costo de 2.2 millones de pesos. El edificio Juan Epomuceno Herrera, antes conocido como Edificio Montes de Oca, fue adecuado para convertirse en las instalaciones del ICL, Instituto Cultural de León. Para ello se destinaron 5 millones de pesos. El trabajo aún no concluye. El reto para el Instituto Cultural de León es el de dotar la infraestructura cultural, ya sea rescatada y creada de mecanismos ágiles de operación y gestión en todos aquellos espacios donde se llevan a cabo actividades artísticas y culturales. Nuestra ciudad cuenta con una excepcional riqueza de patrimonio cultural, material e inmaterial, que no solo se expresa en la identidad de los leoneses, sino que se presenta como un motor para potenciar el desarrollo social y económico de los que la habitan.